Como la raíz y el cielo, despierto el silencio y te busqué, como el sol, como un dios, y sin embargo Nena, tu cuerpo pide sexo, tú sabes más del resto, y no puedes ni siquiera verlo, nena, tu cuerpo No dejes que los vampiros entren en la fiesta, si estamos Otra vez ya me inventará, veo el mundo en blanco y negro Hoy te diré, cuánto te quise amor, prometí que me mataría Si pierdo yo, ya no juego y me llevo mi pelota, ustedes no me valoran, no entienden mi razón Si no ponen corazón, pues no tienes